Mi querido Cañas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Tenemos ya la resaca de que se acabó el fútbol americano, pero inicio de semana buena. Pues vamos a comenzar con la maroma del día y yo creo que de la semana, del mes y tal vez del año, esta maroma que da hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar la lana de su hijo, la renta o mejor dicho, la casa que rentaron en Houston, la camionetota, esta Mercedes Benz. ¿Qué dijo el señor presidente hoy, mi querido Cañas? Pues él dijo que su hijo sí trabaja. Esto a raíz de un comunicado que lanza el hijo del presidente, donde dice yo trabajo. ¿Qué es abogado? No sabíamos que era abogado, no sabíamos que. Y aparte estaba en una facultad neoliberal, ¿no? Entonces, imagínate, además de todo, ¿no? Y sí, como dices, es una machincuepa que, mira, yo creo que López Obrador es la Nadia Comaneci de los políticos, ¿no? Porque, Dios de mi vida. Sí, ¿no? Qué maroma. Bueno, mira, así rápido, muy mal manejo de crisis, muy mal manejo. Totalmente. Bueno, primero, cuando se descubre esta casa, la mansión del bienestar, como es llamada en México, este escándalo, sale cinco días tarde en contestar. Cuando contesta, dice, parece que la señora tiene dinero, refiriéndose a su nuera. Yo me imaginaría que si sabes que tu hijo trabaja en esa misma declaración que da el presidente debió de haberlo comentado. La señora tiene dinero, pero mi hijo también es abogado, es asesor, es una chucha cuerera en el derecho internacional. No lo comenta. Esto que parece, pareciera, no pareciera. Creo que es algo tardado y que me imagino, te decía hace rato, que tratando de componerles están hundiendo más. Sí, no, está en un pantano, de veras, en una arena movediza el presidente, donde, cosa que dice según demás, hoy ha salido otro nombre, que es, bueno, pues este dueño de Vidanta, que se supone que el hijo trabaja. Chávez, ¿no? De apellido Chávez. Daniel Chávez. Daniel Chávez, sí. Que, bueno, pues es el dueño de Grupo Vidanta, que tiene un aeropuerto privado internacional, uno de los pocos ahí en Puerto Peñasco, etcétera. O sea, gente de lana, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, si el presidente hubiera salido a decir, oye, no, mira, está pasando esto, pero ¿qué sucede? Y es como yo lo veo. Así es. El presidente es su propio asesor. El presidente es su propio asesor. Yo creo que ya hasta que las, mira, ya hasta que el pan está a dos de quemarse, es cuando entran los asesores y permite. No, el pan ya está bien quemado. No, totalmente quemado, bueno, pero hablo de. Del bollo. Del bollo, del bollo, del bollo, del bollo, no, el pan, ese es otro tema. Yo creo que ya es cuando entran los asesores, donde se deja medio ayudar, pero en esta medio ayudada yo creo que se hunde todavía más. Ahora hay que explicar qué es lo que está haciendo este cuate ahí. Sí, ahora le dio cuerda. Y bueno, pues rápido antes para terminar, ya se peleó con Panamá, se peleó con Perú, se peleó con Estados Unidos, se peleó con todo, con España. Joder, hombre. Se pelea con todo mundo para tratar de resolver las cosas. Y bueno, Marometa, muy mala Marometa. Marometa mala. Mi querido Cañas, hablando de España, segundo socio comercial en Querétaro. Los españoles tienen muchísimos intereses en Querétaro y ahora con todo esto de la supuesta pausa que quiere ponerle o le quiso poner porque ya lo canceló el presidente López Obrador. Muy bueno hablar con Marco del Prete, quien es secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro y nos habló de las inversiones de los extranjeros en nuestro estado. ¿Lo escuchamos? Vamos a verlo. Marco, para saber en inversión extranjera directa, ¿quién es el socio principal de Querétaro? Mira, hay varias maneras de poder definirlo por número de empresas o por número de inversión. Sin embargo, el indiscutible en ambos rubros es el que más participación tiene, pues es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Querétaro con más de 500 empresas establecidas en nuestro estado con capital de origen estadounidense. Le sigue España con cerca de 200 empresas con capital español, después Canadá y después Alemania y finalmente Francia. Son los cinco primeros socios comerciales del estado. En monto económico, ¿cuánto significan para nosotros estos cinco socios comerciales? Varia mucho, porque evidentemente hay países que han estado invirtiendo con mucho más tiempo de anticipación, como es Estados Unidos, pero en total de que llevamos el registro que empezó en 1999, a la fecha podemos decir que son cerca de unos 8 mil millones de dólares de inversión desde 1999 que se ha estado, se lleva este registro. ¿Cuál es el criterio que usa una empresa extranjera para llegar a México y en particular a Querétaro? En el final, yo creo que todas las empresas lo que buscan es competitividad en cuanto a sus costos, vender más, que les cueste menos. Y en eso, pues México siempre ha sido un destino interesante de inversión por lo competitivo de la mano de obra. En el caso particular de Querétaro, pues además de contar con una mano de obra calificada que es muy importante y que es una ventaja competitiva para nuestro estado para estar atrayendo inversiones, hay otros complementos a los elementos de decisión como es la ubicación geográfica en el centro del país, un estado de derecho importante en nuestro estado, desde seguridad jurídica, seguridad patrimonial, seguridad personal, seguridad laboral, que eso les da mucha certeza, un ambiente pro negocios, un ambiente pro empresa, donde se busca que precisamente las empresas tengan utilidades, calidad de vida para sus ejecutivos y para los propios empleados. El día del amor llegó al reclusorio, ¿verdad? El día del amor llegó al reclusorio, pero llegó incompleto porque Ricardo Anaya no se presentó en esta cita con la justicia, en esta cita con este juez federal, que se estuvo posponiendo bastante, que medio COVID, que sí, que no. Bueno, pues finalmente no se presenta. Oye, y pues la Fiscalía General de la República, como se esperaba, gira o le pide al juez que gire una orden forzosa de presentación en donde quiera que se encuentre, va a actuar la Interpol. Le llaman, me parece que, alerta de Interpol para presentar a Ricardo Anaya ante el juzgado ahí en el reclusorio norte. Exactamente. Entonces, bueno, pues da este giro. Sabíamos que no iba a ir Ricardo Anaya a esta cita con la justicia. Sí lo hubieran agarrado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí lo hubieran agarrado. Y a ver, sí se está tornando ya en esta situación, como bien decíamos, ¿no? O sea, seguramente sí hay cosas, pero seguramente, pues, no están completamente salpicados aquí el señor Anaya. Todo el mundo sabe cuidarse sus pasos, ¿no? Pero sí se está haciendo más grande esta situación. Y ya es un asunto de... Yo creo que es una venganza por haberlo, este... Sarandeado en el debate. Sí, yo creo que sí. O sea, se dieron una sarandeada impresionante. Y el presidente es rencoroso, hay que decirlo. Sí es rencoroso. Pero además también Ricardo le sigue jalando los bigotes al tigre, ¿no? Bueno, al tigrillo. Sí, al tigrillo. Y vos lo le dicen diferente. Oye, le siguen jalando los bigotes. Ya dijiste tú de otra manera. Sí, le dicen diferente. Pero bueno, eso también ha molestado a López Obrador, porque hay que recordar que Ricardo se convirtió en un influencer. Tiene muchos seguidores en Twitter, tiene muchos seguidores en Facebook. No sé si hasta en TikTok, pero en todas las redes políticas, cada semana agarró la costumbre, Ricardo Anaya, de pegarle a Andrés Manuel. Y bueno, bien lo dices, es un hombre rencoroso. Ahora dime, ¿qué impacto tiene en Querétaro? Ricardo, al final de cuentas, es un baluarte del panismo queretano. Mucha de su gente, y hablamos de Roberto Sosa, hablamos de Guillermo Vega, de Roberto Cabrera, etcétera, etcétera, tiene poder en Querétaro. Quitándole poder a Ricardo, a nivel nacional, pierde poder en Querétaro. Yo creo que está un poquito complicado. O sea, esta situación finalmente, y lo hemos visto, aún no estando en México, sigue con influencia. O sea, vamos, yo creo que no pierde esta influencia en el Estado y pase lo que pase. Ahora, él lo que está buscando, Ricardo Anaya, es fortalecerse con este tipo de acciones, donde, como bien decías, el ejemplo que pusiste del fútbol, creo que es algo... ¿Se hace la víctima? Se hace la víctima, ¿no? O sea, sí le dieron ahí una patadita, pero pues se echó tres marometas más. Tipo Neymar. Tipo, ándale, ándale, ¿no? Como el Neymar de la política. Ya tenemos muchos deportistas. Nadia Comaneci, Neymar, ¿no, hombre? Ya, esto parece el juego de las estrellas. Oye, pero a ver, dime una cosa. ¿Tú crees que esto lo catapulte a la candidatura presidencial? Y la otra pregunta muy importante, Cañas, ¿ganaría él? Yo creo que no. ¿Tiene posibilidad de ganarle a Sheinbaum o a Marcelo Ebrard? Mira, yo creo que Ricardo Anaya abrió el aguacate antes de tiempo. Estaba muy verde y en esta ocasión creo que no lo va a lograr. Perdió una oportunidad muy interesante. Creo que debió haber esperado. Regresando en el pasado, esto Back to the Future como la película. ¿Tú crees que si Ricardo hubiera dicho, mejor voy por la gubernatura de Querétaro, lugar de la presidencia, hubiera ganado? Pues yo creo que sí hubiera tenido oportunidad. Yo creo que hubiera ganado. Hubiera ganado perfectamente. Pero bueno, ¿el hubiera? El hubiera no existe. Pues vámonos, vámonos mi querido Cañas, con... El minuto. Minuto final. Minuto final. A ver, el silbato. Bueno, pues no se recupera el sector hotelero. En Querétaro cayó al 32% de la ocupación y esto se refleja en las finanzas de los hoteleros queretanos Cañas. Los Rams de Los Ángeles, campeones del Super Bowl y a nadie le gustó el medio tiempo. A mí sí, porque soy de la edad. El acuaférico 3 o el acueducto 3 traerá agua de Sivanzá, dice hoy Mauricio Curi González. José Ramón López, pues contestó que él sí trabaja, que trabaja y desde hace muchos años y por eso tiene una buena vida en Houston. Que sí lista la vacuna del agua, Kivax 17.4, espera aprobación del COFEPRISA. Así que habrá vacuna anticovid en Querétaro. Anaya no se presentó ante el juez y pues se ha pedido que pues se gire esta orden sobre este caso con los hoyos. Y hay 14 muertos en Zacatecas en lo que va del año terrible, sangriento el inicio de año ya en Zacatecas. Hoy juega Gallos contra Pachuca, el debut de Cristante. Vamos a ver qué tal nos va. Delegado de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz dice que va a actuar contra los diputados rebeldes en la Cámara Local. Hicieron el feo a su coordinador. Pues se dice que el 16 de febrero habrá ya un ataque de Rusia contra Ucrania en esta guerra que, mira, no quiero suponer que sea la tercera mundial. No, ya no la vivimos. Gracias, Cañas. Vámonos. José Ramón. ¿Qué dice? Es que la letra. Lo vamos a mandar otra vez al Fraile de León para que le regresen su dinero. Me hace ponerle toda la escaleta durante dos horas. ¿No se la graba? A ver. ¿José Ramón qué? Va de nuevo.